Voy a cantar un corrido Don Joaquín era ranchero, Rodríguez un gran mayor La Lolita una coqueta, pues querían bar con los dos Un domingo quien tomaba, como al azote en la tarde Esto le decía a Rodríguez, lo voy a matar compadre Don Joaquín le contestó, sacando una treinta y dos Por el amor de Lolita, nos mataremos los dos Se agarraron a balazos, afuera de la cantina Toda la gente gritaba, son compadritos de pibas Cayeron agonizando, como que querían hablar Pidieron sacerdotes, se querían compensar Cuando traslieron el cuna, la sangre ya los ve ahogado Dese a que Dios los perdona, por no respetar el grado Hacia cabo este corrido, ahora traigan flores Se mataron dos compadres, por el amor de Lolita Al gran amigo Basilio Villarreal, este homenaje le voy a dedicar Por tanto artista que le hiciera famoso Grandes talentos del arte musical Juan Salazar, uno de tantos fue Ramón Ayala y Carlos y José Luis y Julián, también los invasores Dio a conocer en su marca de libres Muchos artistas están agradecidos Por el apoyo que Deleve les dio Y hasta la fecha se siguen escuchando Esos talentos que Basilio descubrió Yo soy el campeón de Chihuahua El mineral de Parra Escuchen este corrido que a mí me vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña India vestida de sol Dio a onun Eldorado El clearly de notable es Chihuahua YEN Yes mi tierra norteña Yes mi tierra norteña Yen